La reapertura de la frontera traerá consigo la reactivación económica para Baja California, destacó la gobernadora del estado, Marina del Pilar, quien aseguró que siempre se ha estado listo para que esto finalmente sucediera. Un repunte económico y seguiremos apoyando a los negocios locales para que se sigan fortaleciendo, seguiremos apoyando la generación de empleos y cuidando todas las medidas de salud. La mandataria celebró que finalmente llegue este momento, porque la reapertura de las caritas traerá consigo también un mensaje de unidad para ambos lados de la frontera. Con este mensaje de unidad de la frontera que existe, de este mosaico de culturas que se vive en nuestra frontera, y estamos listos para la reapertura, lo hemos estado siempre, hay cosas que van mucho más allá que un simple muro, tenemos muchas cosas en común y una gran hermandad. Existe una gran expectativa a partir de este lunes en los cruces fronterizos y más en Tijuana, que es la zona donde mayor flujo de personas existe entre México y Estados Unidos. Según datos de la Administración de Servicios Generales, tan solo por esta zona de la frontera, hasta este domingo cruzaban diariamente un promedio de 63 mil vehículos, y ahora, con la reapertura, esperan alrededor de 20 mil más diariamente. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informa.